Nada proporciona hoy tanta satisfacción Nada tiene sentido sin ordenador Si no estás conectado a la red No eres un ciudadano como debe ser La vida virtual hoy cuenta mucho más Que cualquier otro aspecto de tu vida normal Sin resección no eres nadie, ya ves Porque hoy ordena y manda internet Ya no salgo y nunca viajo fuera del ciberespacio Ese mundo en el que vivo en un distrito anonimato Pero creo que alguien vigila lo que veo Busco y hago porque noto que el computero Y se muerta un poco raro Y con más que inventas arte y parte Usan la red para controlarte Nos vendieron a voces libertad virtual Sabiendo que eso seguro nos iba a alcanzar ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? Cuando apague el internet ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer cuando apague el internet? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer cuando apague el internet? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer cuando apague el internet?